Bienvenidos a la tercera edición de Orígenes Desconocidos. En este caso, dos actores que parece que se llevan mucho, pero uno es del 84, el otro del 83. Se llevan literal un año. El primero en realidad es una actriz, y es Scarlett Johansson. Para mí, de las mejores de la actualidad, realmente. Bueno, Scarlett Johansson empezó su carrera actoral a los 10 años. En una película que no recomiendo para nada, que se llama North, en español Regreso a Casa. Está dirigida por Rob Reiner, y es una comedia infantil de lo más horrible, porque les voy a destacar la película. Pero el pibe tiene un sueño donde es un hijo que busca padres, no, no, no. Y realmente, el hecho de que el giro sea de que todo era un sueño, es horrible. Además, salen actores de la talla de Bruce Willis, Kathy Bates, Alan Arkin, Dan Aykroyd. O sea, realmente es horrible. Pero en una escena, Scarlett Johansson aparece como parte de una familia que quiere adoptar a el pequeño Ellie Jaya Wood. Y la verdad, bastante chiquita la aparición, pero a partir de ahí la carrera explotó. En los 90 no hizo mucho, pero después hizo Ghost World, junto a Tora Birch. Después tuvo su gran oportunidad con Lost in Translation, y ahí en adelante hizo un montón. Match Point, el gran truco, S-Coop, Biggie Cristina Barcelona, después hizo Iron Man 2, después hizo Los Vengadores, y ahí explotó como Black Widow. Under the Skin tuvo un 2019 tremendo con Marriage Story y Jojo Rabbit. Y nada, así se dio el origen de esta gran actriz. Y por el otro lado, aunque a ustedes les cueste creerlo, un actor que tiene solamente un año más que Scarlett Johansson, es Jesse Eisenberg. Un actor que sí puede ser un poco más polémico y cuya carrera no conozco tan bien como la de la actriz anterior. Pero bueno, en este caso me voy a centrar en una de sus primeras películas. Que si bien no es su primera película, porque él ya había aparecido en ciertos papeles, creo que uno de los que lo dio a conocer es una película llamada Roger Dodger. Donde Campbell Scott interpreta a un tío, el cual, digamos, acaba de renunciar a su trabajo, me parece que lo habían despedido. Y agarra a su sobrino, interpretado por Eisenberg, lo lleva a la ciudad y le dice, mirá, así se conquistan mujeres. Y a pesar de que parece una trama mala, bastante mala, y donde realmente parece que uno no va a aprender mucho. Esta película fue como la primera gran oportunidad que tuvo Jesse Eisenberg de darse a conocer. A pesar de que ese mismo año había estado en una película con Kevin Kline, que la verdad no la vi. Pero es que con Roger Dodger tuvo la oportunidad un actor que después obviamente se consolidaría con una película llamada The Squid and the Whale, dirigida por Noah Baumbach. Después terminaría de consolidarse con películas como Adventureland, Zombieland, Social Network o Now You See Me. Creo que se llama en inglés, nada es lo que parece. La cual a mí no me parece tan tan buena, pero bueno, así se dio a conocer el señor Jesse Eisenberg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!